El Ayuntamiento de Elche en colaboración con la plataforma de refugiados Elche, Conciencia T y otras entidades ha habilitado cuatro puntos de recogida humanitaria para ayudar a los damnificados por los terremotos en Siria y Turquía. Las aportaciones se llevan haciendo desde el pasado viernes y pueden seguir llevándose productos este lunes día 13 y martes 14 desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde ininterrumpidamente en los centros sociales de Torrellano, Carrús, Altavix y Poeta Miguel Hernández. En estas expediciones de ayuda solo se recogerán sacos de dormir, mantas nuevas, tiendas de campaña compactas, leche en polvo o condensada y conservas en lata de pescado, verdura y fruta. Se advierte que no se aceptarán productos que no puedan pasar la frontera, como ropa, medicamentos o alimentos que contengan cerdo. Otras entidades pueden organizarse para hacer la recogida con el objetivo de que se ciñan al material que hemos solicitado y además lo lleven a los centros sociales marcados en el horario establecido, que recuerdo que será durante estos tres días, viernes, lunes y martes de 8 y media a 7 de la tarde en el centro social de Torrellano, Carrús, Altavix y Poeta Miguel Hernández. El objetivo es que este jueves 16 de febrero el contenedor salga hacia Turquía para que llegue a Siria en unas tres semanas.